¡Suscríbete al canal! Necesitamos un flotador de los que se usan para las piscinas de natación, cartón grueso, platos desechables, esponjas viejas, cinta de papel, cepillo de dientes viejo, pintura acrílica, tijeras, papel kraft, cola vinílica y pegamento universal. Perdón, ¿cuántas cubetas hay ahí? Necesitamos un adulto responsable y estamos casi listos. Primero planificamos cómo será el contorno que queremos para nuestra ventana. Ahora, cortamos el flotador en trozos de diferentes tamaños y los adherimos con pegamento universal a los espacios asignados. Colocamos 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y así sucesivamente. Cortamos el excedente de cartón. Ahora vamos a darle resistencia a la ventana. ¡Resistencia! Para eso, cortamos tiras de papel kraft y las damos pegando con cola, montándolas un poco entre sí. ¡Como en el viejo Art Attack! Repetimos esto hasta completar 3 o 4 capas. ¡Amazing! ¡A decorar! Usamos los platos para dibujar círculos, que vendrían a ser los planetas. Y para darle un poco de color, usamos la esponja y las pinturas acrílicas. Podemos usar una gama de tonos verdes y violetas y combinar los colores entre sí. Puedes esfumar los tonos con la parte amarilla de la esponja. Y el resto del espacio lo cubrimos con una base negra. Una vez que está listo, tapamos los planetas con un plato. ¡Hey! ¡Cubeta! ¡Ven a echarme una mano! ¡Cubeta, tú sí que sabes vestir los materiales! Con el cepillo de dientes viejo, salpicamos pintura. ¡No tengas miedo! ¡Prometo no mancharte! De esta manera se generan constelaciones, como las que se pueden ver en el espacio. Podemos hacer combinaciones con varios de los colores que a ti más te gusten. ¡Amazing! Por último, pintamos el marco de nuestra ventana con tonos de grises para que parezca una verdadera ventana de una nave espacial. Le agregamos detalles al marco con papelitos negros y con marcadores plateados. ¡Me encanta cómo queda! Ya me veo en otra galaxia. ¡Guau! Ya quedó nuestra ventana de la imaginación. ¡Qué bonita nos quedó, ¿verdad, Cubeta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!